Me parece que tenemos que cerrar el año, me parece que el año que viene tenemos que derrotar al macrismo y que la derrota del macrismo en la Argentina que quede una identidad, que tenga la posibilidad de tener esa historia que implica haber enfrentado al neoliberalismo, haber enfrentado a la forma actual del capitalismo internacional que es el capital financiero del cual el capitalismo no tiene posibilidad de retornar, es el capitalismo con los pueblos con sus procesos de transición y sus construcciones, no hay otro capitalismo que pueda enfrentar ese capitalismo una visión en términos de lo que es el debate actual y que por lo tanto para volver a enfrentar el capitalismo financiero pero este año es fundamental que el nombre que surja para retornar y construir las posibilidades de la reconstrucción de un proceso que veníamos viviendo tiene nombre propio, que se llama Cristina Fernández de Kirchner.